Hoy voy a hablaros de otro pintor gallego. ¿Sabéis que dibujaba murales en las tabernas y las iglesias de diferentes localidades de la ciudad de La Coruña? Pues sí, estoy hablando de Urbano Lugris, que fue un genial pintor de realismo mágico. ¿Y a quién no le gusta la magia? Las historias de sus pinturas están vinculadas al océano Atlántico. Los mundos sumergidos de su universo encantado están poblados de fauna marina fantástica y seres míticos. Todo ello rodeado de objetos que adoraba, como rosas de los vientos, caracolas, botellas con barcos en su interior, brújulas, catalejos y prismáticos. ¿Conocéis esos juegos en los que hay que encontrar en una imagen un montón de figuras escondidas? Pues os pasaríais un buen rato para encontrar la multitop de objetos misteriosos que se esconden en las pinturas de Lugris. Como os he dicho, Urbano Lugris pintaba murales. Sí, enormes murales que ocupaban paredes enteras. ¿Y sabéis que hubo un mural que fue restaurado hace poco de una cafetería que había en la calle Real? Pues originalmente, Urbano Lugris pintó este mural en la sede de un banco, que después se convirtió en este café. Este mural medía más de nueve metros de largo, por casi dos y medio de alto. Imaginaros su gran tamaño. Pues para poder restaurarlo, tuvieron que desmontarlo, para transportarlo, desmontándolo en siete piezas. Y hoy se encuentra en la entrada de la oficina principal de Abanca, que está en la calle Olmos. Así que cuando podamos salir de casa, no perdáis la oportunidad de visitarlo, porque es realmente impresionante. ¡Impresionante! Ah, y se me olvidaba, también tenéis que visitar Vilaboa, donde estuvo viviendo durante un año. Durante este tiempo, Lugris decoró la iglesia, donde aún se conservan tres cuadros. Y también el antiguo parvulario, que se usa ahora como aula de catequesis, donde dejó un colorido abecedario, un sistema solar con los planetas, animales exóticos y cuerpos geométricos con el sello indiscutible de Lugris. Por eso, para muchos, es el pintor surrealista por excelencia. El pintor gallego surrealista por excelencia. Según decía, pintaba en gallego, razón por la que no podía ser realista. Espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta pronto!